Música Ok, esta receta se prepara muy rapidito y vamos a comenzar con un sartén precalentado a temperatura mediana y añadimos el aceite de oliva extra virgen junto con la mantequilla de chorizo y vamos a esperar hasta que la mantequilla se derrita, moviendo de lado a lado para que el chorizo no se queme Pasado más o menos un minutito podemos añadir los camarones y estoy utilizando camarones con la cabeza previamente condimentados con sal y pimienta al gusto y vamos a cocinar los camarones más o menos 30 segundos hasta que los camarones comienzan a cambiar de color y vamos a hacer un poco de ochro y mauz 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 Y por aquí tengo el ajo que corté en láminas bien finitas para que se cocine más rápido también. Cuando cortamos el ajo bien finito con el aceite comienza a extraer el sabor al ajo más rápido y el ajo comienza a derretirse un poco. También voy a añadir la mezcla de cebolla y pimientos morrones. Usted puede utilizar la combinación de pimientos que usted desea. A mí me gusta añadir una combinación de pimientos rojos y verdes para darle un poquito más de color. Cuando el camarón comienza a cambiar de color vamos a voltearlo del otro lado. Recuerden que los camarones se cocinan muy rápido. Cuando cocinamos los camarones demasiado se tornan un poquito gomosos. Así que es importante cocinar los camarones lo suficiente hasta que cambien de color pero no demasiado para que no se pongan muy gomosos. Como ingrediente opcional voy a añadir un chile. Y estoy utilizando chiles fermentados que yo preparo. Usted puede utilizar el chile de su preferencia. Para añadir un contraste de salado y dulce estoy añadiendo miel cruda. Usted puede utilizar la miel de su preferencia. Y un poquito de azúcar morena. También puede utilizar miel de arce. Lo que usted tenga disponible. Hoy voy a servir estos camarones con un arroz de coco. Y para el flambeado y terminar la salsa estoy utilizando ron de coco. Cuando hagan el flambeado en su casa tengan mucha precaución. ¡Gracias! 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 Antes de servir los camarones voy a condimentar los camarones. Con esta sal decorativa consaborado. Así de fácil preparamos estos ricos y deliciosos camarones en mantequilla de chorizo. Si les gustó esta receta, suscríbanse al canal, regálenme un me gusta y comenten para los algoritmos de YouTube. Y activen la campanita de notificaciones para que no se pierda ninguna de mis recetas originales, facilitas y exquisitas como esta. Y como siempre, yo soy Evita, cocinando al ritmo de mi corazón. Buen provecho y hasta la próxima. Tienen que probarlo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!